Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy queremos iniciar con esas noticias locales, lo que dan lustre a nuestra tierra sonsoneña aquí en Los Deportes. Una decorosa presentación cumplió Sonson en la fase clasificatoria del torneo Baby Football Colanta, en la cual avanzó hasta cuartos de final. Sonson superó al Grupo A, el cual compartió junto al Imer de Río Negro, Cocorná, el Corregimiento de San José, del municipio de La Ceja y San Carlos. En cuartos de final, Sonson se medió ante el Santuario, donde este cayó, y se ubicó en el sexto lugar cumpliendo una gran actuación en este certamen regional. De otro lado, en el selectivo de Medellín de este torneo, luego de los 15 encuentros futbolísticos, dos equipos del Grupo C lograron su clasificación, Juan Pablo II, el cual venció a Los Pinos, un gol por cero, y el Salado, parte alta, equipo que derrotó al Guayabal por siete goles a dos. Ambos equipos quedaron con 20 puntos. La última fecha del selectivo medellín será en la cancha Las Esmeraldas de Manrique, jornada en la que se conocerán los otros cuatro clasificados a la gran final del certamen infantil más importante de Colombia.